Aquí estamos de nuevo con otro destino en Mi País TV. En el kilómetro 29 de la carretera Panamericana en Santa Cruz, Michapa. ¡Que lo disfruten! En el kilómetro 29 de la carretera Panamericana te espera una experiencia única e inolvidable. Bienvenidos a Restaurante y Bar Ocotepec, un lugar muy cercano que se encarga de deleitar el paladar de sus visitantes de lunes a viernes de 6.30 de la mañana a 8 de la noche y de viernes a domingo de 6.30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sus instalaciones son muy amplias, incluido el parqueo. Decirles que Restaurante Ocotepec es un restaurante que nace del sueño de una pareja emprendedora, la cual tienen con la ilusión de crear un ambiente acogedor para las familias, tanto Cojotepecambas como salvadoreñas. Nosotros como Ocotepec ofrecemos un ambiente familiar. Les hacemos una atenta invitación a todas las personas que aún no nos visitan para que vengan a tener una experiencia maravillosa con nuestra vista espectacular hacia el lago de Ilopango, hacia la cordillera. Pueden disfrutar del volcán de San Vicente, del cerro de las pavas, se ve desde acá. Pues los invitamos a que vengan a disfrutar de la naturaleza, de la vista, de nuestros platillos y de nuestra atención. Así es, el restaurante Ocotepec se caracteriza por sus platillos típicos y tradicionales, desde el desayuno. Aquí les dejo una pequeña muestra. Para empezar, si se te antojan unas sabrosas pupusas de la plancha, directo a tu paladar. O puedes escoger cualquier desayuno típico de su amplio menú, como estos, que aparte de su excelente presentación, van acompañados con la atención al cliente de Ocotepec, que no tiene comparación. Yo probé los desayunos y quedan 100% recomendados. Aparte del área de restaurante principal, con vista hacia el majestuoso Lago de Ilopango, Ocotepec se caracteriza por sus espacios acogedores y detalles especiales. Un bonito ambiente familiar. Además, tiene el espacio suficiente para que realices tus eventos o reuniones en Ocotepec. Si ustedes necesitan organizar un evento de cualquier tipo, nosotros estamos abiertos a lo que ustedes deseen. También nosotros ofrecemos lo que son salones amplios, el parqueo sumamente accesible, y claro, el mejor servicio de mesa completo por nuestros mejores personales para eventos. Para nosotros, el restaurante Ibar Ocotepec es un enorme placer saber que somos una opción para todas las familias que visitan su país natal, y brindándoles siempre el mejor servicio para que cada uno de ustedes se sienta satisfecho. Y ya que todos estamos invitados a visitar el restaurante Ibar Ocotepec, les muestro algunas bebidas que aquí se preparan, como frozens de diferentes sabores, micheladas, o una sabrosa laguna azul. Y claro, estas refrescantes bebidas deben acompañarse con los almuerzos y platos fuertes de Ocotepec. Nuestro amplio menú sería, por ejemplo, aquí tenemos el combo de gallina, gallina india, con su respectiva sopa y su cuarta de gallina. Aquí tenemos lo que es un puyazo, Ocotepec, que está compuesto con papagajo, ocho onces de puyazo de la mejor calidad, su chimolito, el aguacate, sus dos chorizos, sus respectivas tortillas. Un camarón anajillo, son los camarones, una papa rellena, con cebolla curtida, sus vegetales frescos, y queso frito. Aquí les hacemos la invitación que vengan a probar nuestros platillos preferidos. Dicen que por la vista entra la comida, así que la recomendación es que no esperes más y vengas por tu sabrosa sopa de gallina india, uno de los platos más solicitados en el restaurante. Pero claro que también te muestro de cerca más opciones gastronómicas, con el sabor incomparable de restaurante Ocotepec. Y como el restaurante Ibarocotepec es servicio completo, los postres no pueden faltar. Pero estos son muy especiales. Ahora sabrán por qué. Para empezar, es receta de la casa. No los traemos de otro lugar. Y también que son con ingredientes frescos siempre. Invito a las personas que cuando vengan al restaurante Ocotepec, que se den la oportunidad de poder probar los postres, que son bastante buenos, la verdad. A este lado tenemos el tres leches tradicional. Luego le sigue el flan de caramelo, que también lleva café. Y tenemos el cheesecake, que es base de vainilla con fresa, mermelada de fresa. Y la quesadilla de la casa. Les invito a que los vengan a probar, que son buenos. Para endulzarnos la vida, no hay nada mejor que los postres de Ocotepec, especialmente porque son preparados aquí. Estoy muy segura que te ha sorprendido el extenso servicio que el restaurante Ibarocotepec ofrece a sus clientes. Ahora no hay excusa para que no vengas con tu familia o amigos a degustar cada uno de sus platillos. Recuerda que están ubicados en el kilómetro 29 de la carretera panamericana Santa Cruz-Michapa.